Estudie las tendencias de la siguiente función. Queremos saber en los extremos cuando x tiende a infinito y x tiende a menos infinito. La tendencia la escribimos con una flecha. Queremos saber los valores a los que tiende la gráfica. La y. Estos son las tendencias, lo que más adelante llamamos límites. Si nos fijamos en la x infinito, nuestra función seguiría así, de manera que la y tiende a cero. Por la izquierda, cuando x es menos infinito, la y también tiende a cero. Y estas son las tendencias de nuestra función por la izquierda y la derecha, es decir, en sus extremos.